Con el distinguido estadista Fidel y François Hollande sostuvieron un interesante diálogo acerca de los lazos históricos entre Cuba y Francia, así como pasaron revistas importantes temas del acontecer internacional e intercambiaron acerca de sus complejidades y retos en un clima cordial y amistoso. El compañero Fidel expresó su agradecimiento al presidente Hollande por ser el primer jefe de Estado de Francia que visita Cuba y que uno de los primeros textos que leyó cuando iniciaba el bachillerato fue un extenso libro sobre la revolución francesa, aunque entonces no conocía siquiera el valor de los estudios políticos y el complejo mundo que estaba detrás de las ciencias históricas.